Hola, estamos en la aldea digital y estamos aprendiendo a grabar un video y video. Estamos aprendiendo a cómo asistir blogs para subir videos a YouTube y bueno, ahí se empezó. Aquí en la aldea digital hay muchos talleres. Puedes aprender cómo manejar robots, programar, hacer cuentas, hacer muchas cosas, todo relacionado con la tecnología, por eso se llama aldea digital. Aquí incluso, pues, aprendes esto, hacer videos para YouTube. Yo creo que de aquí en adelante se creen más videos en la red. Pues, yo apenas voy a iniciar con mi canal, pero espero que me vaya muy bien. Habrá cosas mejores porque esto, pues, está muy improvisado, porque, pues, técnicamente me hacen hacer este video así como totalmente improvisadamente. De hecho, aquí, hay unos señores que están, pues, son los que dan las indicaciones y al principio te muestran un video que te dice todo lo que hacen los YouTube, o sea, así. Entonces, bueno, eso es todo. Vengan.